Escucha voy a poner el disco que te gustaba y que siempre me pedías que yo te cantara es una canción de amor de doce almas que han sufrido yo cada vez que lo escucho me hace llorar tus recuerdos y tú tal vez en brazos de otro encontrarás cariño en cambio a mí siempre la vida me ha tratado mal y tus amigos que cuentan todo me han dicho tú eres feliz y tus amigos que cuentan todo te han visto llorar por mí Escucha voy a poner el disco que te gustaba y tú tal vez en brazos de otro encontrarás cariño en cambio a mí siempre la vida me ha tratado mal y tus amigos que cuentan todo me han dicho tú eres feliz y tus amigos que cuentan todo te han visto llorar por mí y tú tal vez en Él ón